Shalom, shalom, shalom a todos los que están mirando, le habla el Rabino Moshe Otero de los caminos de Israel. Continuando aquí en esta mañana, la serie es del ser judío. Estamos en el capítulo 18 sobre lo que es el Bar Mitzvah y Bat Mitzvah. Bar, hijo, mitzvah de mandamientos y Bat, hija de mandamientos. Un varón alcanza lo que es la mayoría religiosa sobre llegar a su aniversario de 13 años de edad. Este es el nacimiento, se puede decir el cumpleaños según calendario judío. Cuando llega a los 13 se celebra lo que se llama llegando a responsabilizarse del yugo de la Torah o mejor llamado Bar Mitzvah. Una niña alcanza lo que es la mayoría religiosa cuando llega al aniversario de su 12 años de cumpleaños, según el calendario hebreo. Mucha gente ha equivocado esto como la quinceañera, que no tiene nada que ver con lo que es la Bat Mitzvah ni el Bar Mitzvah. Un varón llega a esta edad llamado Bar Mitzvah y una niña como una Bat Mitzvah. Y estas palabras significan sujeto a los mandamientos, que implica que cuando llega a esta edad ya no es tratado como una persona menor de edad dentro de las leyes judías, sino como un adulto. Si hay algunos nuevos privilegios religiosos, el derecho de los religiosos se ahora extiende para ellos y es por causa que ellos asumen la responsabilidad de ser observante en todos los preceptos y mandamientos de la Torah, ambos escritos como oral o davínico. Esto marca lo que es un gran cambio que señala el entrenamiento religioso en su vida judía como un niño que se acostumbra a proveer la oportunidad de cumplir públicamente los mandamientos y por lo tanto le es extendido a él. Usualmente eso toma forma siendo llamado a la lectura de la Torah y que recita la bendición apropiado ahí como hemos visto anteriormente. Esta forma de honrar es de darle honor en la sinagoga para extenderle una ocasión significante en su vida cuando el hombre está al punto de casarse o cuando el niño es nacido o después de que uno pasa un momento dificultoso de enfermedad o de peligro de vida. O sobre observando lo que es el yarsa, el aniversario de la muerte de algún ser querido. Y aquí hallamos también algo que se acostumbra entre todos los celebrantes llamado por primera vez el aliyah final, lo que es el maftir. El último porción de la Torah se llama al bar mitzvá que sube y que lee lo que es la sección de los profetas y por lo tanto se provee con ello, con este papel de servicio. En diferentes comunidades hay diferentes costumbres en las cuales el hombre es llamado, el varón es llamado para asumir su responsabilidad. Y nuevamente el padre del niño le otorga lo que es la libertad y ya él se deshace de esa responsabilidad de encomendar al niño. Y nuevamente el rango de este honor del aliyah se conduce de parte de todo lo que es el servicio religioso. Entre los estudiantes de la yeshiva es la práctica de en sí que la persona que ha aprendido algún texto de la Biblia, trae un sermón o presenta lo que es un mensaje de temas bíblicos o talmúdicos, pero todo depende sobre su trasfondo de educación del niño y de esta forma su estándar que seguirá en la comunidad. El bar mitzvá no es una confirmación mística o ritual que le confiere al niño la judeidad sobre el muchacho. Esto indica, además de esto, en términos legales, lo que implica llegar a ser de la edad de mayoría, el niño llega a ser y marca esta ocasión de una forma muy significativa que es la Torah, la cual es la constitución del pueblo de Israel. En la sinagoga el honor se extiende al bar mitzvá como forma parte del servicio regular y no hay diferencia para aquellos que extiende a cualquier judío adulto en cualquier otra ocasión. Pero esto marca lo que es el bar mitzvá en la sinagoga y testifica, por lo menos, de tener alguna instrucción básica o religiosa. Por causa de que las mujeres no participan en la conducta de la sinagoga del servicio, no existe ninguna ceremonia tradicional que se desarrolla para marcar el tiempo cuando la niña llega a ser bat mitzvá. Solamente en las sinagogas más liberales tratan de imitar el varón llamándolo a lo que es a la bima, pero en las comunidades tradicionales y ortodoxas esto no se hace. Se le da la oportunidad dentro de su propio grupo, entre las mujeres, de lo que es dar una ducha entre las mujeres y celebrar su edad, de tomar la responsabilidad de la mitzvá como una muchacha de adulta. En nuestros tiempos, sin embargo, hay familias, escuelas religiosas y sinagogas que trata de marcar este cambio de la vida de la muchacha, de la muchacha joven, en formas que marca la vida de la muchacha. En formas largas, no se ha desarrollado algo que está en violación de la jarajá y no hay objeción de tales en ovación. La naturaleza y el extenso de las festividades que acompaña el bar mitzvá son asuntos de costumbres locales y esto se refleja en el sabor, lo que es el sabor personal y lo que significa para la familia. Puede tener de fresco, siguiendo el servicio de la sinagoga o una fiesta elaborada al día siguiente. Pero las festividades son mantenidas de tal forma que no viola el espíritu de judaísmo, pero específicamente el precepto y valor de la celebración que tiende a secularizar el evento y pone barato lo que es la significancia religiosa ante los ojos de los huéspedes y no solamente eso, sino también de los jóvenes. Y hace años que jóvenes inteligentes y serios son personas que miran paradas de tal celebración religiosa como una burla y no debe ser así, sino debe de verse de una forma seria que está llegando a un nivel de responsabilizarse del yugo de la Torah y de la responsabilidad como un adulto judío. Esto, los padres resisten la tentación de volver la bar mitzvah en una gala, en una quinceañera, en una fiesta de cumpleaños como lo que fuera una quinceañera cuando llegan a tener doce o trece años. El bar mitzvah y bar mitzvah no son quinceañeras, no son celebraciones para darle gozo a la carne. Lo opuesto es para darle énfasis y marcar la vida del muchacho o la muchacha en cuanto al caminar de la Torah. De hablar de David Mosho Tero y hemos cumplido lo que es el bar mitzvah y bar mitzvah dentro del judaísmo. En el próximo video vamos a ver el martemonio, la ceremonia del martemonio y todo en el capítulo diecinueve que sigue este. Shalom, shalom. Muchas bendiciones.